No sin antes mandar una felicitación a toda la gente de este gran lugar. Vamos a dar inicio, muchas gracias a Producciones Flores, Omar. Hoy la participación del señor César Juárez, directamente desde Puebla de los Ángeles, mi compadre. Un saludo muy esencial en este programa a Sonido Bambino, Sonido La Gaita, Ecos, y hoy para ustedes Sonido La Conga, aquí en Ocotepec. Todo listo, todo preparado, muy buenas noches, que pasen ustedes una velada súper esencial. Todo listo ya. Dames y caballeros, muy buenas noches, la gente de Toluca, la gente de Puebla, la gente de Texcoco, la gente del Estado de México, la gente de la Ciudad de México. La Cúbela. Muy buenas noches, que pasen ustedes una velada súper esencial. Todo listo, todo preparado. Ocotepec, Morelos. Cierre de Carnaval. Todo listo ya. Vix Pedro Perea. La Cúbela. Vamos a dar inicio, jóvenes. Muy buenas noches. Bienvenidos. Esa noche iniciamos. Ocotepec, Morelos. Fantasma. Pampino. La Gaita. Ecos. Mix Pedro Perea. La Cúbela. Iniciamos. La Cúbela. Esa noche, cierre de Carnaval. Ocotepec. Ocotepec. Todo listo ya. La Cúbela. Bienvenido. Bienvenido. La Cúbela. Es así como iniciamos esta noche. Ocotepec, Morelos. Fantasma. Pampino. La Gaita. Ecos. Todo listo, todo preparado. Vix Pedro Perea. La Cúbela. Iniciamos esta noche. Sonido. La conga. Con ustedes esta noche. Pedro Perea. La Cúbela. La Cúbela. La Cúbela. La Cúbela. Bueno, mis llamas y caballeros, muy buenas noches. Vamos a dar inicio con los primeros saludos. Queremos saludar a los niños focas de Atlas para Ventura y Poca Luz. La gente que viene de Isla Huaca. Todos los borrachitos forever. Crisalito. La online y todos hoy presente de los esenciales, básicamente de los conquistadores en este programa, dice La Huaca. Hoy nos acompaña la gente de Tlapa de Comopor, Guerrero, mi gran amigo. Hoy presente el Gumaro para Jensa, sus hijos Ángelo, Yuli, Yadmín y para el famoso Gumaro. La gente de Guerrero. Hoy nos acompaña la gente, dice Poetas de la Salsa, sonido de la conga por siempre. Bienvenido a Nocotepec, Morelos. Bueno, los saludos sobre la marcha. Vamos a empezar. Vamos a calentar motores con una cumbia. Vámonos con esa cumbia que nos dice para bailar sabroso, la cumbia en dominante. Y con esa cumbia voy a mandar un saludo muy esencial a mi gran amigo, hoy presente como siempre, directamente a un cosadito del Estadio Seca. Hoy nos acompaña, hoy, por Cayo, su esposa. Un saludo y un agradecimiento por ese babosote que le hizo a una señora. Un saludo inesencial. Hoy nos acompaña en casa. Saludos esenciales a publicidad. Vamos a empezar a bailar. Una cumbia de Colombia. Vayan los amores. Vamos a empezar a bailar sabroso. La cumbia en dominante. Suena los amores. Vaya. Vaya con sabor. Sabor de orquesta. Llegó Rubio. La voz. Vamos a ver ese niño que está al revés. Allá. Está al revés. Conde. Conde. El ruso. El ruso lleva. El ruso lleva. Adictos al texto. Llegaron los gérmenes. El garracho en los hitos. Sabroso. Sabroso. Producciones Nueva Era. Bajos. Bajos. Y ahí va el famoso Tuercas. Allá. Allá. Todos los sin salidos borrachitos de neve. Llegó a la banda de Isla Huaca. Allá. Para Venturi, Somor y Asti, Niños Poca. Allá. Ya papá, por favor. Vámonos. Dice. Quien se lava presente. El Tazán. El Cristo. Todos los ángulos luz. Sonido para Rubio, Blanco y Jimmy. S.L.C. ¡Ajá! Bacón a la corazón. Uno gérmenes. Voy 53. Venga, gama. Ninja. Todos los velos de ayer. Amor Fantasma. Me trae mis amor carnes. Todos los dueños de ayer. Allá. Llegó Juanito. Su esposa. Danisa. Juanito y su esposa Danisa. Llegó mi ahigado Ángel. Su esposa Arely. El fish. El roi. El soe. Échale sabor. Ahí va para Arely. Viajado Ángel. Échale sabor. Todos los niños conga. Venimos con Ever. Esa noche inseparable es de la reforma Puebla. El cabo, el viejo y el Chesney. Llegó mi gran amigo Jorge. Llegó el sonido Titamala. Deja pasar a Jorge Benazquez. Allá. Sabroso. Jorge. ¿Vienes tu novio? Deja pasar a su novio. A su novio, a su cuñado, a su padrino. Ya, cierra. Adiós. Llegó el chino y el hindi. Llegó a la banda de la colonia Pencín. Sabrosos Oscar. Son 16 sesiones inseparables de la reforma. De Chago. Oscar. Dicen. Allá. Para mis aigadas. Vamos a Sonever. Mari y la pequeña Pani. La gente de Toluca. Todos los chimalucos. Duendes verdes. Niños del misterio. Daigüelosito. Todos sus gérmenes. Echarle. Borrachito Sereme. Allá. Toda la cruz de Semis aigados. Llegó la gente de Tenango del Valle. Gérmenes y más gérmenes. Allá. Hoy nos acompaña mi compañero El Pelón. Y el V. Llegó la Roca Loca. Desde Trapa de Comboor Guerrero. Jetsa. Ángelo. Yuli. Ese Gumaro. Toda la fuerza Black. Pitrolas. Priscilas. Siempre Valdasma. Llegó la organización Gandayos. San Miguel Atlauca. Allá. Sabrazo. La gente de Añocote. Toda la banda de Cuindo Mayor. Para Bambia. Rubi. En Rubi. Llegaron a sus rusos 10-06. Y Tlaxcala. Para Mireli. Que se puebla. Allá. El sabor. Todas las escandalosas y la Yolis. Allá. Llegó la banda Sigosa y Castrosa. Chicos Patria. El Pichón y su Mordalia. El Pequeño Ray. Yobas. Y el Peionado. Chicos Patria. Toda la banda de los Panthers. Amor, amor. Laura. Ismael. Puebla. Allá. Sabrosos. Dice por tu carisma. Por tu estilo. Pedro Pérez Torres de Aconga contigo. Llegó mi maravilloso Alejandro el Cubano. Venancio Luisito. Entrangas. El Pumba. El Oscar. Ha chingado a la familia. Oscar qué. Oscar Conga. Solo para el chino de los Claudios. Ya digo a Carlitos y a la semi. ¿A dónde nos vamos Carlitos? A Acapulco. ¡Ajá! Sabrosos. Se va la cumbia. Llegó la gente de la Twitter Acomulation. La cumbia. La cumbia.